Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya se está apuntando a la fecha porque el sucesor del Lamborghini Huracán va a debutar para este día y bueno, el próximo coche deportivo de la casa automotriz del Toro va a llegar a tiempo para sorprender la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Luego de varios meses contemplando como sus mulas y prototipos que recorrían toda Europa, por fin se tiene una fecha confirmada para el debut del sucesor del Lamborghini Huracán y bueno, deslizándolo durante el anuncio de su cifra de venta del reciente primer semestre, la marca automotriz de Santa Gata Bolognese indicaba que su nuevo supercoche híbrido se va a presentar el próximo día 16 de agosto durante la celebración de la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week y bueno, este sucesor del huracán cuyo nombre aún se desconoce representa un importante avance para la marca automotriz italiana Lamborghini porque se trata de su primer supercar desde 1998 desarrollado fuera de la fuente influencia de Audi. y bueno, la casa automotriz de los cuatro aros no tiene previsto por el momento producir un coche deportivo de combustión interna que reemplace al R8 cuya producción finalizó el reciente mes de marzo y bueno, si bien la automotriz de Santa Gata Bolognese planea continuar con el huracán ya en diciembre, será el fin para su motor tipo B10 y bueno, ahora se sabe que este sustituto montará un bloque tipo B8 de 4 litros con doble turbo basado en el motor de 3.8 del SC63 LMDH del World Endurance Championship y bueno, Lamborghini afirma que este profulsor puede tener como potencia 789 CV y 730 Nm como par con una línea roja de las 10.000 revoluciones por minuto y bueno, este tipo, este motor tipo B10 desaparece pero este nuevo motor tipo B8 tiene como, tiene un potencial para ser incluso más visceral y bueno el sucesor del huracán también va a montar un sistema híbrido enchufable similar al del modelo B12 del, o sea, al del motor tipo B12 del modelo revuelto y bueno luego del bloque tipo B8 va a figurar la misma caja de transmisión de 8 marchas y doble embrague potenciada por un profulsor eléctrico integrado y bueno este último tiene como potencia 148 CV y como par tiene 300 Nm y bueno, en el eje frontal otros dos motores eléctricos se instalan para proporcionar un par vectorizado y bueno las cifras oficiales aún se deben confirmar pero el CEO de la marca automotriz del Toro, o sea, Stefan Winkelmann ya detalló que la potencia final va a superar los 887 CV y bueno, como referencia el huracán más poderoso tiene tan solo como potencia 631 CV y como par máximo tiene 575 Nm y bueno no se tendrá que esperar bastante para conocer cada uno de los detalles del nuevo supercoche de la marca automotriz de Santa Cata Boloñese pero ya se perfila como un vehículo bastante interesante y bueno, desde luego los turbocompresores, los motores eléctricos y la batería van a imponer un lastre en el peso pero que quizá aquí ya potencia insánalo contrarreste, contrarreste y bueno se hará una larga espera hasta el mes siguiente, hasta ya este mes que ya ha empezado o sea, agosto para aquella revelación de lo último de la marca Lamborghini y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ah 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 Gracias.